Discografía completa, del Cacique de la Junta, Diomedes Díaz Maestre. Diomedes Díaz, grabó en toda su carrera alrededor de 37 discos compactos, incluyéndolos de Fiesta Vallenata. Hoy comenzaremos a relatarle la discografía del Cacique de la Junta. Pero se las voy a dividir en 6 partes, comenzando desde la herencia vallenata, en 1976 con Nafer Durán, hasta la vida del artista, su último trabajo discográfico, año 2013. Herencia Vallenata 1976, donde se destacaron canciones como El Chanchullito, de Diomedes Díaz, y Teresita, de Nafer Durán. Y a los dos nos perjudica, y a los dos nos perjudica, debes de tener en cuenta, debes de tener en cuenta, y a los dos nos perjudica. Deja de tanto sufrir, que uno mismo se aconseja, deja de tanto sufrir, que uno mismo se aconseja, yo sé bien que me recuerdas, y yo no te olvido a ti. Si vas a dudar de mí, la cosa se pone seria. La cosa se pone seria. Si vas a dudar de mí, si vas a dudar de mí, la cosa se pone seria. Déjate de pendeja, debes de poner cuidado, déjate de pendeja, debes de poner cuidado, que no tienes vigilado, aunque sea por no dejar, nos van a coger pillado, que a mí te duelen fregar, y a mí te duelen fregar, nos van a coger pillado, nos van a coger pillado, aquí te van a fregar. En tu casa están pendientes, y le temen hasta tu espejo, en tu casa están pendientes, y le temen hasta tu espejo. Como los dos nos queremos, nos unimos prontamente, si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo, si no nos van a morir de viejo, si no nos mata una peste, si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo. Los amores de Teresita, que ya me están volviendo loco, los amores de Teresita, que ya me están volviendo loco, ay, yo le ruego a mi viejecita, ay, pero a ella le importa poco, ay, yo le ruego a mi viejecita, ay, pero a ella le importa poco. Por Teresita me estoy muriendo, ella lo ignora que estoy sufriendo Ella sabe que yo delido, el amor que le pido siempre Pero yo quiero ser tu marido, lo que no quiero es que me desprecies Por Teresita me estoy muriendo, ella lo ignora que estoy sufriendo Por Teresita me estoy muriendo, ella lo ignora que estoy sufriendo A no sé si será bendito, el amor que siento por ti A no sé si será bendito, el amor que siento por ti Pero yo quiero que sea pa' mí, como las notas de Naferito Pero yo quiero que sea pa' mí, como las notas de Naferito Por Teresita me estoy muriendo, ella lo ignora que estoy sufriendo Por Teresita me estoy muriendo, ella lo ignora que estoy sufriendo